¿Ya empezó? Hola, mi nombre es El Corteca, voy a hacer el 19.3 de moto. Corta. ¿Balón de 9 kilos? ¿Se ve? ¿Ya? Eh... Todo el lado. ¿Se ve contra el metro? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Ahora mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Justo en la línea del lado. Tres metros. Mirá. Eh... La distancia de las manos. Por dentro. Acá. 91. 91. A ver, cuéntale. 91,5. 91. Tiene menos. Y... Concept 2. ¿Puedo partir donde sentaba? Sí. Sí. Ah, era más bueno. 92.5. 92.5. 92.5. ¿Me edita el tercero? Ahí están las calorías. Ya. ¿Cómo dices? Ya. Ya. ¿Te voy a apretar ya? Sí, sí. Sí, me lo he... Ya. ¿Estás bien? Sí. 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 No, futuro. No, futuro. Si... No, futuro. No, futuro. No,Into. No, futuro. Gracias. 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 Buena, dale. Gracias. 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 Siguiente. Treinta. treinta y cuatro. ¡Vamos! 45 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, servo! ¡Quince! ¡Quince! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡5.30! ¡25! ¡5.30! ¡Vale! ¡Quién hay 15! ¡Vamos, dale! ¡6.15! ¡5.30! ¡5.30! ¡3.30! ¡4.3! ocho. Dos. Dos más. Uno. Ya. Siete con seis. Vamos, vamos, vamos. 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 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 3, 1. Vamos, Sergio. Ya fue, ya fue. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Ya! ¡Veintidós! 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 ¡Doce minutos! ¡Vamos, te quedan ocho! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te quedan ocho! ¡Dale! ¡Dale, Sergio! ¡Vamos, ocho! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Al tiro! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Sube! ¡Ya, al tiro este otro! ¡Al tiro, al tiro! ¡Dale! ¡Ya te quedas un minuto ya! ¡Agárrala, al tiro! ¡Ya, dale! ¡13 con 6! ¡Agárrala! ¡Sergio, agárralas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sin parar! ¡Cuatro! ¡30 segundos! ¡Dale! 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 ¡Tengo el tiempo! ¡Vamos! ¡Te quedan cinco segundos! ¡Dale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay! ¡No más! ¡No más! ¡Vamos! ¡Puta la perra! Agüita ¿Aquí quieres la prota ahí? ¿Qué quieres?